al canal cámaras de seguridad de la empresa bits mi nombre es Héctor en este pequeño vídeo tutorial que vamos a compartir vamos a aprender cuáles son las tecnologías con respecto a la iluminación de las cámaras de seguridad normalmente cuando se instalamos o tenemos unas cámaras de seguridad una de las cosas que tienes que evaluar los parámetros es que también se ve en la noche con completa oscuridad por ejemplo aquí tenemos unas pequeñas fotos y algunas podemos apreciar mejor y otras no también es de que depende de que depende eso depende de las tecnologías que tú tienes instalada en tu cámara entonces la primera es la iluminadores IR estándar estos son la mayoría de las cámaras que nosotros encontramos son unos foquitos en los cuales son van a aprenderse en la noche se van a poner de color rojo y van a poder ver las cámaras ver las imágenes en blanco y negro en blanco y negro en blanco y negro como lo tenemos aquí entonces son típicamente formados por un conjunto de led de 5 milímetros hay que tomar en consideración que cuando a los pocos meses pierden fuerza estos leds y comienzan a bajar la intensidad de la luz el bota o muestra una en una luz que no es perfectible para el ojo humano y aproximadamente el tiempo máximo de días que o tiempo que dura son de tres años si no estás satisfecho por ejemplo muchas veces vamos de los clientes y apenas te permite ver cuatro metros cinco metros lo máximo que te permite ver es esta tecnología son 20 metros teniendo ya una cámara tuvo con bastantes leds te permite hasta unos 30 metros eso hay que considerar porque no es lo mismo poner en una en un área amplia donde necesitas mayor visión que en un lugar pequeño nosotros si disponemos de estos accesorios que es para aumentar la intensidad o el diámetro o la distancia para poder visualizar las cámaras la segunda tecnología que es la tecnología led array esto es un solo lente cuatro lentes o seis lentes 6 perdón 6 6 luminarias que se le puede poner es superior o sea que quiere decir que esta tecnología es superior a la anterior tiene una mayor distancia puede llegar de 30 hasta 50 metros hasta 50 metros y el número de horas que te permite utilizarlo son tres años en promedio entonces si tienes un área de mayor cobertura necesitas más visión nocturna puedes adquirir una carma con tecnología array por ejemplo aquí tenemos es una tiene un solo un solo led aquí tiene 36 led array y aquí tiene cuatro leyes array entonces dentro de la tecnología la más económica son el estándar de ahí vienen los lentes array no verdad perdón los los led array que puedes encontrarlo de 1 de 4 de 6 mediante más el lente array tenga significa que vas a poder ver más baja pues en completamente oscuridad baja tenerte enfoque mole que es como los los lentes perdón los focos del vehículo que te va a permitir ver de las noches entonces mente más fuerte es en tu vehículo tiene los halógenos o tiene los focos más vas a poder ver y por último tendremos la tecnología láser hieren estos te permite ver mucha más distancia nosotros estamos calculando la distancia primero tenemos el y el estándar máximo 20 metros como mucho 30 normalmente puedes encontrar mente menos le tengas bien menos distancia a veces me ha tocado veces de haber empresas que solamente permiten ver 5 metros otros 8 metros casi nada se permite ver de bienes las las que vienes de tecnología ray no verdad que te permite ver hasta unos 50 metros normalmente ahí el permite ver de 30 a 50 metros mediante más lentes mente más led array tengas significa que vas a poder mayor cobertura y la última tecnología estamos hablando en la oscuridad tienes la serie esto normalmente por ejemplo nos va a permitir ver superior superior a los 50 metros 90 200 metros hasta kilómetros por ejemplo aquí tengo si tú ves dentro de descripción dice láser y p no verdad te está hablando que es una tecnología que es tecnología láser y r aquí tiene otro modelo otro modelo láser led como se ve la de agua también tiene la marca de agua también tiene láser aquí este en cambio te permite de 2 a 6 kilómetros estos normalmente son para áreas amplias áreas amplias como les comentamos son mucho más costosas por supuesto entonces todo va a depender entonces recuerden que tienes tres tecnologías la que viene a ser la más barata la más sencilla y tienes que tomar en cuenta el número de led puedes tener 48 24 etcétera y si tú que no te satisface puedes comprarle un accesorio para poder ver más te tienes el lente array que puedes tener de 1 de 4 de 6 o de 8 este permite hasta 50 metros de 30 a 50 metros y finalmente tienes el láser láser y r no verdad en los cuales te permite ver una distancia superior de 200 metros te permite ver un kilómetro etcétera espero que les haya gustado si te gustó presiona me gusta nosotros instalamos vendemos y asesoramos lo relacionado a cámaras de seguridad gracias